El economista Michael Marenko señala la repercusión que produce que 3.400 empresas se han desafiliado al INSS. La cantidad de afiliados al INSS ha disminuido desde 2018. En 2018 contábamos con 900.000 afiliados y esto ha venido reduciéndose hasta alcanzar los 600.000. De igual manera, como se menciona, la cantidad de empresas que han dejado de tener participación en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social es cada vez menos. Entonces, esto es un reflejo al final del día del nivel de actividad económica, de la cantidad de empresas que hay en economía y de la informalidad. Nosotros, por ejemplo, observamos en 2020 un comportamiento alterno de las empresas, muchas de ellas tomando en cuenta la cantidad de demanda doméstica que se había reducido, la cantidad de personas que dejaron de participar en el mercado laboral, tomando en cuenta el nivel de ingresos, tomando en cuenta las reminiscencias del estallido social, la recesión económica y, por supuesto, el impacto del COVID, lo que hicieron fue cambiar a sus trabajadores, pasarlos de trabajar en planilla a contratarlos por servicios profesionales. Por supuesto, esto como una medida para reducir sus costos operativos. Y es que también es bastante entendible porque los costos operativos han estado cada vez más altos. Los costos de operación, hablamos del costo de energía eléctrica, combustible, hablamos también de una reforma tributaria en 2019 que fue bastante dañina, por lo cual es bastante entendible e incluso lógico el comportamiento que estamos observando hoy en día, la cantidad de empresas que han dejado de afiliarse al INSS. Según Marenco, una persona que está inscrita como servicios profesionales debería afiliarse al seguro facultativo. Sin embargo, en Nicaragua es difícil defraguarse esta acción. Depende, depende del costo de oportunidad. El costo de oportunidad viene siendo lo que renuncia por pagar ese seguro. Lo ideal, en un mundo ideal, por supuesto, o en un escenario ideal, sería poder pagarlo si estás por servicios profesionales. Pero depende a qué estás renunciando por pagar eso. Naturalmente, el INSS es una bomba de tiempo. El tema de las finanzas del INSS, el déficit que ha venido arrastrando, es una bomba de tiempo. Estamos hablando de que ha sobrevivido más que todo por transferencias por parte del Estado, a través del gasto corriente que realiza el Estado. Entonces, naturalmente, el déficit, incluso según proyecciones, se estima 8.000 millones de Córdoba en déficit para 2021, 2021-2022. Entonces, es una bomba de tiempo, una bomba de relojería, por supuesto, y no hay mucha credibilidad alrededor del manejo de las finanzas. Entonces, ahí depende de cada quien cómo lo haría, pero lo principal es el costo de oportunidad. Para Noticias 12, Helmut Canale.